Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 12, Texto 8 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Tan solo fija tu mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así, siempre vivirás en mí sin ninguna duda. Significado Aquel que está dedicado al servicio devocional del Señor Krishna vive en una relación directa con el Señor Supremo, y así, no hay duda de que su posición es trascendental desde el mismo principio. El devoto no vive en el plano material, él vive en Krishna. El santo nombre del Señor y el Señor no son diferentes, por lo tanto, cuando un devoto canta Hare Krishna, Krishna y su potencia interna bailan en la lengua del devoto. Cuando él ofrece alimentos a Krishna, Krishna acepta directamente estos comestibles, y el devoto se Krishnaiza al comer los remanentes. Aquel que no se ocupa en tal servicio no puede comprenderlo, aunque es un proceso que se recomienda en el Gita y en otras literaturas médicas. Gracias. 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 Gracias.